Un año después de su desaparición, la policía encontró su cuerpo a pocos kilómetros de su casa. Se llamaba Aya Alvaradella y tenía 21 años. Con la aparición del cuerpo se revelaron los detalles de su horrenda muerte. Su tío y dos amigos suyos la golpearon y la tiraron a un pozo. El tío de Aya alegó que estaba limpiando el honor de la familia, una defensa que hasta la muerte de esta chica habría protegido al asesino. Cambiaron las leyes. Espero que esto detenga a otros clímenes de honor en el futuro. Me sentiré mejor cuando los sentencien a muerte. En Cisjordania, una vieja ley le otorga indulgencia a cualquiera que mate un miembro de la familia en nombre del honor. La pena máxima para estos casos sería de seis meses en prisión. Pero el caso de Aya obligó a las autoridades a rever esta norma. La muerte de Aya Alvaradella causó tal impacto en los palestinos y árabes que hubo una protesta generalizada que obligó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a congelar las leyes penales. El 16 de mayo, Mahmoud Abbas enmendó esta ley, autorizando a la Judicatura a determinar si el alegato del acusado de que estaba protegiendo el honor de la familia es realmente válido. Este anuncio fue celebrado por varios grupos de derechos humanos. Sin embargo, algunos temen que este cambio tan leve sirva poco o nada en los hechos para proteger a otras mujeres como Aya.